Un podio juego para la de ser propiedades a este balón. Derrota para aquí, para... Fernando, sí, el centro sobre el segundo palo, Pablo Rodríguez Cabeza, ¡Gol! 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 ¡Ya lo mondieron! ¡GAB Gobles! ¡Bien, Luca! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol... Marcos Rodríguez Apareció solito y solo tras una excelente jugada individual De Lucas Nittel que lo desparramó por el piso Otolini metió el centro preciso para que aparezca Marcos Rodríguez Y es tirada a la cabeza corta a tiempo Segovia recupera a Graciari para alcalá Graciari traslada el balón Marcos Rodríguez